El Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología, COCCIT, otorgó becas de apoyo para estancias de investigación a nueve estudiantes de la Universidad del Caribe. El maestro en ciencias, José Guadalupe Roque Alamina, director de Infomento al Posgrado de Investigación del COCCIT, se reunió en las instalaciones de la Universidad del Caribe con las y los estudiantes de licenciatura, cuyas postulaciones a la convocatoria de la beca de apoyo a estancias de investigación fueron aceptadas. Como parte de la beca, entregará a cada estudiante la cantidad de $12,000 en tres parcialidades de $4,000 en el periodo de diciembre de 2020 a febrero de 2021. Los beneficiados son cuatro estudiantes de ingeniería ambiental, dos de industrial, dos de negocios internacionales y uno de turismo sustentable y gestión hotelera. Durante la reunión informativa, se realizaron las firmas individuales del convenio de asignación de recursos del programa denominado Apoyos para Actividades Científicas, Tecnológicas y de Innovación, en el que se describen los derechos y obligaciones de las y los estudiantes. El producto final de los becados deben entregarse asesorados por los profesores investigadores que los postularon. Será un protocolo de investigación con una extensión mínima de 30 cuartillas, incluidos dos avances programados en las fechas 15 de diciembre y 20 de enero. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivisión.